¿Cuál es la razón por la que año con año, desde el 2013 a la fecha, hemos visto subejercicios en Tabasco? Que no hay planeación o se considera que no hace falta más infraestructura en el Estado o en los municipios. Y que no tienen una planeación de invertir eso en recursos. Señor Secretario, porque constantemente hay subejercicios y yo creo que en Tabasco hay muchas necesidades como para que ese recurso no se invierta. En este sentido, efectivamente lo que la Auditoría Superior de la Federación manifestó fue el hecho de que se había utilizado en algún aspecto, en cuestiones que no lo permite a la normatividad, cosa que es un problema de criterio. Por lo que respecta a subejercicios, yo quiero ser muy empático en este sentido, que lo que es la organización contable nos permite diferenciar los distintos momentos en los que se encuentra el gasto. Hay ocasiones en que el gasto está comprometido, pero al no haber sido devengado, al no haberse gastado, pareciera como que no se sabe qué hacer con ese dinero. Disculpe, secretario, pero la verdad que no satisface su explicación. Yo le exhortaría a que la secretaría que usted representa haga una reingeniería, porque yo creo que si están apoyando al Ejecutivo, debemos de tener eficiencia y eficacia en esta secretaría para que los recursos realmente se ejerciten en tantas necesidades que hay en Tabasco. Muchas gracias, secretario.